Se está empezando a aclarar un poco la situación ya respecto a esta ley, que recordemos que lo que hace es hacer una reparación histórica para todos los jubilados. Lo importante en esto es que en estos días ya se ha ido instrumentando la forma en que hay que hacer este reclamo, que esto es lo más importante y lo que más interesa hoy a los jubilados. Lo primero es que ellos generan una clave de seguridad social. Con esta clave de seguridad social generada ya se tiene que entrar al sistema, arreglar los datos personales que figuran dentro del ANSES, o sea, los datos de contacto, datos de domicilio. Tienen que ir al banco para registrar su huella digital y deben ahora, de acuerdo a la reglamentación que ha salido hoy, también tienen que dar el nombre del abogado que les va a tramitar para que el abogado pueda entrar dentro del programa de reparación histórica que tiene el ANSES y ver si hay algún tipo de reconocimiento para el jubilado. Pero, en caso que ese reconocimiento se dé, esta es la otra parte importante de este decreto, directamente todo se va a hacer por vía electrónica. Pasando en limpio, con la carga de las huellas digitales, los datos y la designación de un abogado, un jubilado podría acogerse a alguna de estas alternativas sin tener que ir físicamente hasta la justicia. Exactamente. Esto es la parte buena porque hay mucha gente que, por supuesto, está muy enferma y que por allí no puede trasladarse. El otro dato interesante es que se prorroga la moratoria para las jubilaciones de amas de casa. Efectivamente, ya se confirma que la moratoria para las amas de casa se prorroga hasta el día 22 de julio del año 2019. Esto terminaba, esta moratoria, para el día 18 de septiembre de este año. Pero con esta prórroga, esta ley 26.970, se podrá seguir aplicando a todas aquellas mujeres que vayan cumpliendo los 60 años hasta el 22 de julio del 2019. O sea que es una buena noticia porque había mucha gente que estaba muy preocupada porque estaba por llegar a la edad y aparentemente iba a quedar fuera de este programa. Bien, respecto de la prestación universal, ¿también hay novedades en la reglamentación? Sí, ya también ahora esta prestación universal, que hay que recordar que todos aquellos adultos mayores que tengan 65 años cumplidos, sean hombres o mujeres, sin demostrar ningún tipo de aportes, pueden acceder a este beneficio en la medida que no estén percibiendo ninguna jubilación, pensión, retiro, que no estén recibiendo prestaciones por desempleo. En todos esos casos, esta gente puede acceder al beneficio aun cuando esté aportando. Gracias. 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 Gracias.